Música ¿Qué tal chicos? Soy Herrier, bienvenidos a un vídeo de primerísimas impresiones Estamos en la beta cerrada, no, beta abierta de Palia Ha salido ayer y hoy pues me la he descargado y quiero probarla con vosotros, ¿de acuerdo? Es un MMO, a ver, es un Stardew Valley MMO ¿Cómo funciona esto? No lo sé, supongo que tendremos pues eso, nuestro personaje Tendremos un mundo vasto que explorar, conseguir recursos, hacer un poco de housing Mientras vemos, interactuamos con otros jugadores en el mismo entorno Pinta interesante, vale, la propuesta es bastante interesante, así que, eh, tipo de cuerpo, pues Supongo que más clean Hostia, qué feo, me cago en tu puta madre, qué feo eres A ver la chica Vale, mejor Eh, forma de la cara A ver Yo qué sé, tío, lo más estándar posible, tono de piel Mira, este neutro, ¿no? Vale, ojos Muy bonitos los ojos verdes, bueno, verdes son como... Sí, no, verde oscurito Verde lindo Negros Azules Muy típicos, ¿no? Rojos Ojos rosas, amarillos Voy a ponerles... Este me gustó, este color me gustó Voz Color de pelo Eh, perdón, peinado Eh, tiene peinados muy chulos Tío, siempre me hago chicas en los videojuegos Me gustan mucho más que ser metidos arquetípicos Horrosos Eh... Este es la coleta Parece Sage, ¿no? La del Valorant ¿Sage se llama? Con las chocolatitas por los lados Muy juvenil Pero... Color de pelo Ah, mira, que te puedes poner... Como mechas Bueno, así parece que tenga vitílico, ¿no? Vitílico en el pelo Así mismo Sin gafas Este está bonito Tío, es que me da igual el tema de la ropa Te lo prometo El tema del personaje es una cosa que a mí particularmente me suda a los cojones Venga, esta, a terminar ¿Quieres continuar? Eh... Dale Escribe tu nombre Jerry Apodo Jerry ¿Juego con Jerry? ¡Oyo! Estoy grabando Tengo audio Por cierto, no sé si hay voces en este juego Anuncios Beware Singularidad 6 Nunca Pedirá tu contraseña Vale, Singularidad 6 Es el desarrollador del juego, ¿vale? Por cierto, es un juego que no va por Steam Tiene su propio launcher y sus propios servidores Curioso A mí particularmente eso no me da mucha seguridad Pero yo espero Aspiro y deseo Que este juego salga en Steam más adelante Mucha más seguridad Más comodidad Supongo que hacer una beta cerrada Prácticamente un playtest Eh... Seguramente también un testeo de servidores y demás Tengan pues... Eso Su servidor privado Donde meter a los jugadores Probar ahí todo Los datos, etc, etc Y luego más adelante Supongo que lo sacarán para Steam Espero No sé si el juego tenga historia Espero que sí Molaría mucho Que mientras vas desarrollando tu casa Tu mundo y tal También tenga una historia Que ir resolviendo Nosotros, ¿no? Se ve bonito el juego Luego le bajas el volumen Eh, se ve lindo No es en primera persona ¿Vale? Es en tercera persona Pero así lo pareciese ¿Ese no es el puto Blitzcrank? Por todos los dragones Te has materializado de la nada No tengo ni la más remota idea Una espiral rosa de vacío No sé qué significan estas Las personas tipo aire Son tranquilas Y de espíritu libre Nunca se toman a sí mismas Ni a los demás demasiado en serio Las personas tipo fuego Son amigables Valientes y algo nerviosas Aparte de líderes natos Las personas tipo tierra Son testarudas Prácticas y honestas Muchas veces Hasta decir basta Yo soy más o menos esto, ¿eh? Bueno, estoy aquí, ¿no? ¿Puedes contarme más Sobre tu origen? Jira seems nervous about getting Vale, esta es la amistad Que tengamos con ella Y este es el... El nivel de... No, perdón Este es el nivel de amistad Supongo, ¿no? Yo qué sé Ninguno de los otros humanos Lo recuerda Así que esto es un gran problema Lo siento, esto es lo que hay ¿Otros humanos? No eres el primer humano Que veo en palia La primera que he visto, ya sabes Aparecerá un capullo gigante de luz Deberíamos ir más despacio ¿Por qué no coges este map Y te diriges a la ciudad Donde podrás hablar con Ashura El posadero? ¿Vale? Te ayudaría yo mismo Pero estoy trabajando en algo aquí Tiene problemas de traducción ¿Vale? Como esta llave que veis aquí Estos corchetes de Italy Que supongo que son de... El Italy que es cursiva, creo O el tipo de letra No sé Problemas de código Y problemas de... De traducción No pasa nada Al fin y al cabo Sigue siendo una beta Me has pillado desprevenida Que me acabo de dar cuenta De que no te he explicado Qué hago aquí Ni me he presentado Me llena Soy aprendiz de erudita Investigó estas viejas ruinas Este es mi asistente Hecla No dejes de preguntar Si tienes alguna duda ¿Vale? Entra ese movimiento Navego por el mundo Doble ASD Miras con el ratón ¿Vale? Como si fuera como un MO Uy Vale A ver ajustes Vale Sprintar Perfecto Ajustes gráficos Pantel completa Calidad de los gráficos Avanzado Límite de fotograma 60 Significación vertical Es importante Resolución dinámica Los tiempos renderizados De forma que la tasa de fotograma Sea más fluida Vamos a ponerla HDR también vamos a ponerlo Direct 12 Y los volúmenes Vamos a bajarles 0,2 puntitos Y poco más A ver Hecla Tu presencia anuncia Muchos cambios en el mundo ¿Qué le pasa a tu amiga? ¿Quién eres? Mi labor consiste en ayudar Y proteger a la joven estudiante Gina Hemos trepensado contigo Durante una excavación rutinaria Vale Sorprendí sobremane a la joven Lo considero inevitable Tienes que volver algún día ¿Por qué hoy? Vale Vale Lo podemos hablar con Gina también ¿No? ¿Por qué no vuelvo cuando me dé Menos vueltas a cabeza? Vale Directamente Para adelante Perfecto A jugar Me gusta que la intro No sea tan larga Vámonos Saltar y escalar Algunos obstáculos se pueden saltar Ok Mientras sprintas Perfecto Y otros se pueden simplemente pues Para arriba ¿No? Vale Que lindo tío Uf Tiene algunos tironcillos de FPS Pero supongo que es normal Uy El escalado es igual al Genshin ¿No? Y al Zelda A ver Eh hay alguien aquí ¿Qué pasa Bang Chan? ¿Cómo estás? ¿Qué pasa loquete? Ah No se me pone la burbujita arriba de texto Estaría bien ¿No? Como en el WoW Tiene problemas de FPS De rendimiento De optimización No pasa nada ¿Vale? Repito Es una beta abierta Podéis jugar también vosotros ¿Vale? Entrad en la página de Palia Que creo que es Palia de game O algo así No es palia.com Sin más Acabo de mirarlo ¿Vale? Podéis entrar Os creáis una cuenta Y lo probáis Vosotros mismos ¿Vale? A ver Porque hay una puerta A ver ¿Qué hay aquí? Nada Encuentra Shura En Kilima ¿Habéis visto cómo se ha movido? En plan robóticos Es por la cinemática El personaje no deja de moverse Desde aquí adelante Porque es lo que está encriptado Ahora cuando acabe la cinemática Se moverá normal ¿No? Va Tenemos una barra de herramientas Tenemos una barra de acceso rápido Supongo Equipamiento Accesorios Herramientas Niveles de habilidad Pesca Cocina Esto es granja No granjeo O como se llame Recolección Puede ser Minar Hacer muebles Leña Y estas cosas Foraging es como Pues labores en el bosque Y tal ¿No? Casa bichos Y casa Foraging es como Joder Talar árboles Y estas cosas ¿No? Recolectar hierbajos Etcétera Etcétera Uff Me está molando mucho Lo que estoy viendo Esto es el panel social Aquí podemos agregar amigos Esto es gente que está jugando ahora mismo en el servidor ¿No? Solicitudes de avisar No tengo ninguna Vamos a buscar a Shura Arriba tenemos No sé lo que es Tenemos un mapa Vale Mirror fields No parece muy grande el mapa Por lo que veo Pero supongo que será la primera zona Misiones Comunidad Comunidad puede ser la hermandad que creemos Relaciones Logros Vale Noticias Eh Me han dado algo Gracias por ser uno de los primeros jugadores en el mundo de palia Por favor Disfruta de este regalo Que te hacemos ¿No? Disfruta tu viaje Ok Recompensa del fundador Obtener Grande ¿No? Regalitos por jugar Me parece bastante bien ¿Qué más hay aquí? Gestos Vale Gestos para comunicarnos con la gente ¿Y qué más hay? Tienda premium Oh no Cosas por dinero real No Supongo que serán simplemente trajes ¿No? Sí Parece que son simplemente trajes Porque ni nada Me falta un minimapa Un minimapa estaría bien Ah Si tenemos arriba la brújula Rollo Skyrim Oye pues para tener problemas de lagaso De vez en cuando Va sorprendentemente fluido Uy va Tienes que encontrar la llave para entrar a la casa de Chaine Esto es como en el Stardew ¿No? A mí que aumentes tu relación con Chaine Kenosis Final game Me flipa tío Que esto vaya a ser un Stardew Valley MMO Me flipa ¿Sabes? Que podemos ir por el mundo Hacer nuestras labores Y ver gente ¿Sabes? Lo que veo la ciudad Sorprendentemente vacía Tish Soy Tish y trabajo en la tienda de muebles Estoy la bienvenida ¿Vale? Te acabas de instalar Acabo de mudarme Acabo de materializarme Acabo de un vacío Acabo de un vacío Que emoción Que duro Cuando mi hermano y yo llegamos de la ciudad Nos costó un poco adaptarnos En su caso fue algo más Si necesitas ayudas No dejes preguntarme Ah Amistad ¿No? Se me casamos susurra gruñidos Susurra gruñido por la cara Me falta Me faltan NPCs Me falta vida ¿Entendéis? Por ahora Puntito Seminegativo Al hecho de que está muy vacío ¿Veis? Hay uno que otro NPC Nayo Debes llegar poco aquí Soy Nayo Mi familia es la propietaria De la granja de los Daya Al oeste Si necesitas a alguien Que te enseñe el establo O a montar en Riffrock Soy tu hombre Si me va bien levantar cosas pesadas Vale ¿Me da una zaragoria? Vale Vamos a buscar el de la quest ¿Vale? Ya exploraremos Y haremos nuestras mierdas Supongo que es aquí dentro ¿No? Ah, aquí está ¿Qué pasa Shura? ¿Qué puedo hacer para ti? Soy la bienvenida Sé que tendrás muchas preguntas Soy Ashura La posadera Bueno No seré yo Quien le diga Cómo sentirse Y cómo identificarse Desafortunadamente No hay ninguna habitación En la posada en este momento Pero tenemos algunas parcelas Al noreste Donde podrías plantar Una tienda de campaña ¿Qué me dices? ¿Quieres disfrutar? Ir de acampar no es lo mío No hay nada mejor Que dormir bajas de estrellas Me alegro que tener un lugar De dormir No es lo mío ¿Te entiendo? Cuando era soldado Tuve años en tiendas de campaña Nunca llegué a acostumbrarme Cuando ya tengas La tienda de campaña lista Podemos hablar con la alcalde Para que te busque Un sitio más permanente Si quieres fabricar Una tienda de campaña Vas a necesitar materiales Tengo un hacha aquí para ti Pero si quieres el pico Tendrás que hablar con Jodar y el minero Ahora mismo está echando Un ojo a las parcelas Solo tienes que seguir El camino al noreste Con ir arriba Toma Te la he marcado en el mapa Si te pierdes Vuelve aquí Vale Me ha dado la hacha ¿No? Vale ¿Cómo utilizamos las cosas? Ah Con la R Uh ¿Puedo matar gente? A ver Ven aquí Manchang Te mato ¿Puedo nadar? Vale Eso tienen que todavía Trabajar en ello Pues vamos para allá Vale ¿La zanahoria qué coño es? ¿Y por qué no me dejas utilizarla? Esa zanahoria dulce y anaranjada Mejorará tu vista Cruda o cocinada Está llena de vitaminas De vitaminas C ¿Vitamina C? Más 15 puntos de concentración Decoración del molino de viento El fundador de Quilima Los fundadores de Quilima Levantaban molinos de viento En los campos Para alegrar a los ciudadanos A los aldeanos Lleva la alegría a tu hogar Y decorar tu casa con el tuyo Valor de objeto No se puede vender Vale Vamos para allá Panderos marcan Es bonito el mundo Y a medida que vaya más gente Que vaya habiendo más gente Más jugadores Supongo que esto lo veremos más petado Pero te lo juro Me falta vida Me falta NPC Si es que se vayan moviendo Haciendo cosas Niños Correteando ¿Sabéis? Aunque no puedas hablar con ellos Aunque simplemente le des click Para hablar Y te hagan Hola Pero vivilla ¿Entendéis? Se vayan moviendo por ahí Para sentir vivo el mundo Ajá Por cierto Creo que el housing O lo que es tu casa Tu parcela Solo estás tú Es como una especie de instancia Es como una especie de mazmorra En la que tú entras Y es un servidor para ti Un mundo tuyo ¿Sabéis? En el que solo puedes estar tú Y los que invites Lo cual es normal No puede haber una parcela Para cada jugador Corres una fumada Buah El husbando Ya está Ya se enamoró ¿Qué pasa, Master? Sí, Tablotti Mmm It's coming along Lotta basura izquierda ¿Qué dice? ¿Qué puedo hacer por ti? ¿Me tienes que contar Cómo te has trabajado A esos bíceps? No Me ha pedido que consiga un pico Me han enviado varios de ustedes Estoy comprando La soledad De estos campamentos No tenéis Estos enterrados en el barro Vale Unos minutillos y ya La herramienta adecuada Para el trabajo adecuado Usa las dos para limpiar Estos escombros Tiene hombre ¿Cómo? Mmm Minin Tiene hambre de trabajo Así que mejor toma esto también Mi hija dice que necesito comer más sano Pero tú le sacarás más partido Vale Vale, hacemos así Por ejemplo, el pico Amigo ¿Puedo dejarlo pulsado? ¿Sin más? Sí Loot Algo ancestral ¿Cómo? Hemos pillado Silex Espérate Voy a poner esto aquí ¿Esto qué coño es? Se taja la parrilla 50 de concentración ¿Me lo puedo comer? Ah, concentración Aumentar la concentración Es igual de fácil que comer Cuando consigues experiencia Parte de tu concentración Se usa para aumentar La experiencia total obtenida Tu bonificación de concentración Es del 20% Pero puedes Aumentarla Si gastas prestigio En los santuarios No entendí muy bien Para qué es Pero bueno Piedra ¿Esto qué coño es? ¿Algo ancestral? No está claro lo que es Pero parece importante Y antiguo Igual alguien sabe Para qué sirve Vale, vamos a limpiar Un poquito el terreno Barra de acciones Tu barra de acciones Está llena Dice Ah, vale Puedes mover la barra de acción Con el ratón Y esto es para marcar ¿Vale? Por si quieres que algún compañero Venga Etcétera, etcétera Uh Colmenilla de la montaña ¿No había un objeto Que se llamaba igual En el estardio, ¿vale? Vale Cambiamos al H Un momento ¿Puedo romper esto? Sí Hay un brillito aquí Lo quiero No sé lo que es Loot Fibra vegetal Y albura Vale Me parece complicado cambiar Pusando la R Pero bueno Vale Me flipa Que te vaya aumentando La habilidad ¿Lo veis arriba? Esto me lo puedo comer también Supongo Madera ¿Y esto qué es? Fibra vegetal Ya está Volver ¿Y en este barril qué hay? Es que brilla, tío ¿Habrá algo especial? Parece que no Claro ¿Y qué pasará cuando ¿Cómo me lo como, tío? Pulso el 5 Pero no funciona O sea, tengo que entrar aquí Y darle a comer Ok Bueno Queda mucho por hacer Pero es un comienzo Me he encontrado esta cosa rara Encontré muchas cosas extrañas En las minas Pero no estoy seguro De qué es esto Cuando te lo has encontrado tú Quédatelo Al fin y al cabo Estás en tu casa Tengo otras parcelas Te aseguro que te centres En conseguir un techo Vale Adiós Mesa de trabajo Vale Ok, hacemos 5 Y colocamos esto, ¿no? Una mesa de trabajo Puedo rotarla con QE Voy a ponerla aquí al lado Ah, no Tengo que meterla adentro Pues... Es raro lo de la colocación Ah, no Así Puba Crachear objetos Papelera de madera Tienda de campaña improvisada Me pides 25 maderas Y 15 fibras vegetales Vale Y lo otro que es Un cofre, entiendo, ¿no? Un cofre bastante pequeño Y sencillo Para guardar hasta 400 ítems Vale ¿Qué talar? Uh, esto es tocho, ¿no? 9 de madera Pues ya está Tienes que mejorar la herramienta Vale Podemos mejorar la herramienta de calidad Eso está bien Igual que en el Stardew Gente, no pararé de compararlo Con el Stardew Porque es básicamente Un Stardew MMO Vale ¿Qué es la H? Uh No hay escritura ¿Podemos ampliar esto? Objetos Anda, que puedes Puedes editar Esto mola un montón, ¿no? Editar de esta forma Voy a colocarlo Aquí No sé O sea, no sé muy bien ¿Qué es? Molino de viento Mira, voy a colocarlo En la puta entrada Aquí ¿Sabes? Escritura Esto es para ampliar Tu granja ¿No? ¿Cómo mola? Luego control Esto es para hacer click Y seleccionar cosas A ver Esto por ejemplo Mover Ah, cómo mola Voy a ponerlo aquí Al ladito del banco de trabajo No, ahí no Hay que dar muy mal Coño Abrelo aquí Cómo mola Qué cómodo Qué cómodo El diseñar y tal Me gusta Me gusta muchísimo Craftear Vale, ¿qué más se falta? Fibra vegetal Fibra vegetal Supongo que De estos árboles ¿No? Arbustos Ahí está Tenemos todo ya Vale Tienda de campaña Fabricar ¿Cómo mola? Tío, me encantan estos gráficos estilo Fortnite Una cosa que yo valoro muchísimo de los juegos de este estilo Es que el apartado artístico, el apartado gráfico sea cartoony, tío Me encanta, me encanta el apartado cartoony Este juego lo llegas a hacer con gráficos realistas Rollo un Real 5 y te comes una mierda Pero si lo haces cartoony Donde los personajes puedan exagerar animaciones Animaciones faciales Gestos, emociones Y también esas animaciones, ¿no? De construir y tal Te queda precioso Te queda un juego súper lindo, tío Eh... Coño de la madre Vale, vas a ponerlo aquí en medio, ¿no? Para eso vamos a despejar un poco esto Vale, tengo casi limpio esto, ¿eh? He limpiado un poquito A ver Tienda de campaña Quiero... Es que quiero ponerla realmente Eh... Voy a ponerla así realmente Mola mucho que puedas colocarlo así, tío Mola un montón Girarlo así Para poder centrarlo bien y tal, ¿sabes? Mola Voy a ponerlo... Aquí quiero ponerlo bien recto con la entrada, ¿sabes? Voy a ponerlo aquí Ahí está Ahora puedo craftear Una papelera de madera Esas animaciones de construcción Me molan muchísimo Eh... Voy a ponerlo aquí A ver A ver, un momento Hay algo en medio Aquí está perfecto Aquí está perfecto, cabrón Y aquí podemos guardar cosas, ¿no? Podemos hacer así, por ejemplo, y guardar Vale, perfecto ¿Esto quién coño eres? Auni Menos mal Mi madre me dijo que había otro nuevo humano en la ciudad ¿De qué estás? Corrí todos los caminos desde la granja hasta aquí Quería que tuvieras este regalo de inauguración Me venía aquí, Lima Y querías que tuvieras tu correo Soy Auni Me encargo de todas las entregas por aquí Dos veces al día, todos los días Llueva Llueva o haga sol Seguir por la mañana y seis por la noche Puedo decir sin temor a equivocarme Que mi trabajo está a punto de volverse interesantísimo ¿Te gusta que te llegue correo? Tienes pinta de que sí, la verdad Las aprendizas se engañan Me encanta, vale Igual cambias la opinión con la carta adecuada Échale un vistazo Vale Mantequilla Me han dado mantequilla por la cara A ver ¿No te puedes creer que sea mantequilla? Pues nada, mejor Ok, gracias No me la puedo comer, ¿no? ¿Puedo lanzarlo? ¿Cómo? A ver A ver el buzón Está en inglés Me ha dado receta de qué Flecha improvisada ¿Podemos cazar? ¿Y este que me ha dado? ¡Caña de pescar! ¡Goti! ¡Esto es un puto goti! Flecha improvisada ¿Qué tal vas? Esta parcela es enorme Por lo visto En la tierra puedes encontrar cosas chulísimas La semana pasada Mi padre encontró una vieja punta de flecha Que cubre en el patio Pero yo no encuentro más que piedras Este artefacto es raro Vale ¿Qué hace? Ni idea Igual Gina lo sabe Siempre está por las ruinas Habla con ella A lo mejor he encontrado algo parecido alguna vez Casi se me olvida con tantas emociones Te he traído un regalo también Un cinturón oficial de los Book Scouts Book Scouts Un juego de bombas de humo también Soy miembro del mejor y único club de cazadores de bichos de Kilima Tú querrime corriendo Pero si vienes después Te doy algún consejo sobre cómo usarlas Apuesto que tienes hambre Deberías hablar con mi padre Vale Trabaja en la posada Puedes enseñarte a cocinarlo Vale Bomba de humo estándar Cinturón improvisado Receta bomba de humo Una carrera de qué Cáete la boca A ver Bomba ¿Te está molestando un bicho? Usa esta bomba de humo para atraparlo Vale Tenemos por aquí Alguna zona con agua Quiero pescar tío O sea Necesito pescar ¿Cómo podemos desbloquear cosas? Con escrituras Vale Esto lo vamos ampliando con escrituras ¿Cómo se conseguirán las escrituras? Ni puta idea Bienvenido al equipo de desarrollo Vale Son un estudio nuevo Es su primer juego parece Gente me está gustando muchísimo Me está gustando un montón Está muy bien hecho Muy bien implementado Muy bien implementado todo Creo que esto va a ser un buen Muy buen juego Y bastante exitoso Espero Lo deseo Mira la gente aquí Fuera de sus casas Pregunta Gina sobre el estreno de facto Habla con Baru para aprender cómo Plantar esas cosas ¿No? Vale Allá Agua para allá Cazar Equipa el arqueo Mantén personado para sacar la flecha Recuerda arquear la flecha Para llegar más lejos Las criaturas huirán Si fallas o no consigas Abatirlas de un solo golpe Perseguir criaturas es una parte integral de la casa Vale En niveles más altos de cacería Serás capaz de seleccionar flechas más poderosas Las criaturas que se pueden cazar Dejan caer valiosos materiales para fabricar Todos los poderes que ahora van recibirán motín ¿Esto qué coño era? Ah, vale Para aturdir insectos Cuando golpees a un insecto Una bomba de humo Intentarás escapar o algo así Si fallan Estarán aturdidos Por lo cual podrás recogerles Esto es para capturar bichos A ver si vemos algún bicho Y lo intentamos ¿Haces así? ¿Cómo mola, tío? Pesca Cuando me hagas un gran splash Pulsa... Vale Muevo izquierda Vale Intentarás escapar Hold down to reel in the line Hostia, no me he enterado de nada, eh Gente, no me he enterado de nada ¿No puedo pescar aquí? ¡Ah! ¡No puedo pescar aquí! A ver Es que es un riachuelo Pero igual no se... Vale Es un riachuelo Aquí no se puede pescar Uh, ¿puedo pillar esto? ¿Puedo pillar esto? No ¡Un bicho! ¡Gente! Guarda eso, niña Polilla nocturna De Kilima Vale, a ver si puedo pescar aquí No, no me deja No, si me deja ¿Qué cojones? Vale, a ver ¿Cómo se pesca? Me han baiteado Hay que ver un gran splash ¡Uy! ¡Uy! ¡Ahora! Ah, vale Hay que mantenerlo dentro ¿No? Toma Salmón plateado Captura perfecta Pez nuevo Un pez muy común Vale ¡Qué juegazo! A mí sí un juego tiene pesca Para mi ecoti Uy, ¿qué son esas piedras? Oye, ¿habrá monturas? Estaría guapo que hubiese monturas A ver, ¿qué son estas piedras? Ni idea, ¿no? A ver ¿Puedo robarte esto? Sí Toma Silex y piedra ¿Hay daño por caída? No ¿Cómo utilizo esto? Espérate, ¿por qué no puedo utilizar...? Ah, aquí Toma Polía nocturna Ya tengo una Vale, por aquí hay un NPC, ¿no? Con el que hay que hablar Establos Aquí no hay un NPC o algo así ¡Coño! ¡Lo que corre, tú! ¿Le puedo cazar? A ver Toma Voy a perseguirle, ¿eh? Quieto, 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 quieto Piel, ¿no? Me ha dado cuero Piel o cuero De Cernuk La gente está hablando en alemán, tío Juegaso, gente Claro, cuanto más alta es la concentración Más experiencia ganas, ¿no? A hacer labores Entiendo que funciona de esa forma, ¿verdad? Y el tema del día y la noche 3.26 AM 3.27 Va bastante lento el día y la noche Me gusta Para que te dé tiempo a hacer cosas, ¿sabes? Va bastante lentito el tema del día y la noche ¿Qué es esto? ¡Te entiendo yo! Juego de modificación de muebles Cuero, tela ¿Y puedo vender? ¿Puedo hacer así vender? No se puede vender aquí Uh, hay una persona ahí Ah, no, un peluche ¿Qué es esto? Ah, puedes comprar Vale, creo que la tienda podría estar mejor implementada Pero bueno, poco a poco A ver esto Lo que me pregunto ¿Habrá actividades que se puedan hacer en conjunto con la gente? O sea, ¿habrá, digamos, que un Por decirlo Un boss En el que nos juntamos muchas personas A intentar resolver eso O una piedra gigante Todos golpeando, minando ¿Habrá actividades así? ¿O simplemente te limitarás a ir por el mundo Y ves a la gente sin más? O sea, me gustaría que hubiese actividades Que puedes hacer en grupo No lo sé Es que tampoco he visto el diario de desarrollo del juego Ni nada Pero oye, lo que he jugado me acaba de encantar Posiblemente juegue fuera de cámara, ¿vale? A mi rollo Me ha gustado mucho Mucho, mucho Esperaré a que salga la versión completa Esto es una beta cerrada A mí me parece que cuando esto acabe Se perderá toda la Cerrada nueva abierta Se perderá todo el progreso No importa Es para testear Es para ver Es para disfrutar Y... Si queréis ver más vídeos de este juego Y queréis ver un poquito más de profundidad Decídmelo, ¿vale? Comentádmelo abajo Dejad un pedazo de like para saberlo Y poco más Chao Dejad un pedazo de like para saberlo